Que no me cambie nada por allá, que yo lo quiero ver tal como está Puerto Rico lindo me hace tan rico poder pensar Que yo soy tu hijo como Muñoz, Morel y Escobar Y otros tantos hijos y nobles hombres que no hay que hablar Y es que no hay historia ni una memoria para olvidar Que eres Puerto Rico mi gigante chico y déjame soñar, déjame soñar Que mi San Juan lo dejen como está y que no le quite nada, nada más Que sea Mayagüez, estudiantil, orgullo de allí Guárdame un palmar y un amanecer cantando un sorzal Quiero una jamaca, café, la jata, caguabara de allí Y déjame soñar desde aquí, déjame soñar, déjame soñar Oh no, 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 oh no ¡Hasta la próxima!